Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, en donde hoy nos adentraremos en las fronteras de la ciencia que nos permiten asomarnos al origen mismo del universo y a los niveles más finos de la materia. Hablaremos con dos destacados físicos mexicanos, la doctora Cristina Oropesa de la Universidad Iberoamericana y el doctor Gerardo Herrera del CIMBESTAF sobre la participación de México en el CERN en Ginebra, Suiza. Estamos hablando de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en donde con el apoyo del CONACYT y de diversas instituciones nacionales, la Comunidad Mexicana de Física Experimental de Altas Energías ha contribuido en algunos de los descubrimientos y resultados de más impacto en los últimos años en esta área. El doctor Humberto Israel Mauricuna, de la Universidad de Guanajuato, plantea de qué se trata este esfuerzo. El gran colisionador de ladrones al momento es uno de los aceleradores más poderosos y más grandes que la humanidad ha construido y cuyo fin pues era expandir las fronteras del conocimiento de la física, pero también estas máquinas nos permiten saber mucho más de la materia, de lo que estamos hechos, de lo que está hecho el universo y nos permiten ampliar las fronteras del conocimiento, nos hacen avanzar nuestra comprensión de todo lo que nos rodea. El gran colisionador de ladrones produce choques de partículas que nos revelan las entrañas mismas de la naturaleza. Los investigadores mexicanos Cristina Europeza y Gerardo Herrera, que participan en los experimentos de vanguardia del CERN, nos hablan de la naturaleza de estas búsquedas y los frutos que trae la curiosidad de la ciencia básica, ya que generan un gran colisionador de conocimiento indispensable para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Pues Cristina Lopesa y Gerardo Herrera, de verdad es un gusto que nos acompañen el día de hoy aquí en los estudios de la oveja eléctrica. Al contrario, muchas gracias Pepe por la invitación. Y pues para hablar de un tema que es importantísimo, la necesidad de desarrollar ciencia de frontera en un proyecto como el gran colisionador de ladrones en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en el CERN, en donde ambos trabajan, en donde ambos han hecho investigaciones. Hablemos precisamente, primeramente, de qué es el CERN, ¿de qué se trata este gran colisionador, Cristina? Claro que sí. Bueno, el CERN es un laboratorio europeo de investigación nuclear, como bien mencionas, y uno de sus experimentos más importantes ahorita es el gran colisionador de ladrones, que es una máquina que tiene 27 kilómetros de circunferencia, a través de la cual se hacen circular protones a altas energías y después se hacen chocar en cuatro puntos estratégicos alrededor del anillo. Y en estos experimentos, pues lo que estamos tratando de encontrar es o responder es cuáles son los componentes fundamentales de la materia, cómo es que estos interaccionan entre sí, para tratar también de entender cómo el universo ha ido evolucionando y nos ha traído hasta donde estamos ahora. Y Gerardo, justamente hablemos de eso, de esa necesidad de descubrir, de desarrollar lo que se llama ciencia básica y cómo participan los equipos mexicanos en este contexto. Sí, como bien dice Cristina, la máquina es uno de los instrumentos más sofisticados que se han desarrollado en la historia de la humanidad. Es un instrumento extremadamente complejo, reúne a físicos de todo el mundo y se plantea, como tú bien lo mencionas, preguntas fundamentales, preguntas muy básicas. Es decir, preguntas que podemos decir, producto de la curiosidad humana, que son de qué está hecha la materia. Existen más dimensiones que las que podemos percibir. Existe una quinta dimensión. ¿Cómo era el universo temprano cuando tenía apenas unos microsegundos después del Big Bang? Existen simetrías ocultas en el universo que podemos develar, que pueden surgir a partir de estas colisiones. Entonces, preguntas tan fundamentales como esas son las preguntas que se plantea el proyecto Gran Colisionador de Hadrones, en el que participa México desde hace ya casi 30 años, ya vamos para 30 años, en ya varios de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones y en otros experimentos del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares también. Y hablemos precisamente de este desarrollo de investigación científica que realizan los equipos mexicanos. ¿Cómo son recibidos ustedes en este concierto de inteligencia a nivel internacional? ¿Y qué frutos, de alguna manera, están logrando estas investigaciones en las que participan de manera destacada ya también científicos mexicanos? México ha tenido una presencia importante en todos estos años, que se ha traducido en que las colaboraciones mismas reconocen el rol y los logros de los investigadores asignándoles responsabilidades. Aquí es de esta dinámica de que mientras mejor trabajas, pues más chamba te toca. Y entonces, así ha sido para los grupos mexicanos. Hemos tenido también participación importante en el experimento CMS, que es en el que estoy yo, produciendo resultados de altísimo nivel. Y sobre todo, creo que uno de los productos más importantes, pues es la formación de recursos humanos altamente especializados, que después van y forman sus propios grupos o se van a otras áreas, pero que ya traen esta formación, esta gran especialización. Estamos hablando de una escuela, ¿no, Gerardo? Se crean escuelas. Hablemos un poco de lo que ha ocurrido en Alice y esa escuela y ese rigor con el que trabajan y con el que, de alguna manera, se puede facilitar también que tengamos ese tipo de tecnologías de vanguardia que se están desarrollando en el CERN en efectos de cascadas positivas en México. Sí, efectivamente. En el caso de Alice, al que ingresamos los mexicanos, pues casi desde el inicio del planteamiento del experimento, en 1994, la idea fue, desde un principio, participar al nivel más alto de responsabilidad en el experimento, que es el diseño, la construcción y la operación del detector. Esa fue la apuesta, esa fue la idea. Y lo hicimos bastante bien. En una primera fase de Alice, que fue desde el 2008, 2009, cuando empezó la toma de datos, hasta el 2015, 2016, hicimos en México tres detectores, tres dispositivos que formaron parte de Alice como un todo que está formado por 19 dispositivos. Tres de ellos fueron diseñados y construidos en nuestro país. Y eso, pues, acabó en el montaje de laboratorios de instrumentación que antes no existían y que ahora tenemos en diferentes estados, en diferentes universidades. De la República Mexicana. De la República Mexicana. Y que no solamente se dedican al diseño y la construcción de detectores para física de altas energías, sino que lo hacen también con otras aplicaciones, con aplicaciones médicas. Tenemos ahora gente trabajando en hospitales. Tenemos trabajos en rayos X con detectores similares a los que se utilizan en el gran colisionador de hadrones. Tenemos investigadores que están diseñando detectores para ver el interior de los contenedores que ingresan al país y tratar de resolver el problema de las drogas o de las armas que ingresan. Y eso no se está haciendo en las principales instituciones, se está haciendo en instituciones que anteriormente no contaban con ese tipo de laboratorios. Entonces, hay ya unas consecuencias muy importantes para nuestro país en términos de tecnología y también en términos académicos, porque los grupos que hemos formado ahora están haciendo propuestas en otros laboratorios del mundo para seguir investigaciones también de tipo básico. Tenemos esa escuela. Sí, es que esa es formación de escuela y sobre todo para atacar problemas inéditos. La formación de escuelas, de equipos de trabajo, de científicas y científicos del más alto nivel es clave para crear una sociedad de imaginación y conocimiento en nuestro país. Y estas escuelas se están formando en diferentes universidades de la República Mexicana. Nuestra compañera, Aura López, nos habla de ello y nos trae testimonios de la participación de destacados investigadores mexicanos en el CERN. Pues, querida Aura, como siempre, un gran gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gustazo como siempre, Pepe. Y para hablar de ciencia de frontera, tú sabes que hay una colaboración muy importante que hacen los equipos mexicanos en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza. Y hay varias vertientes de esta investigación. Sí, justamente hoy les quiero platicar de ese tema. Hace una década se comprobó que el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas y la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo abrió nuevas puertas para sondear el origen de la materia y el universo. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo se forma la materia? ¿Cómo fue el universo en sus inicios? Estas son unas de las tantas incógnitas que tratan de resolver científicos de la Organización Europea de Investigación Nuclear, mejor conocido como el CERN. Y México forma parte de este proyecto en la frontera de la física de altas energías, principalmente en experimentos y grupos de trabajo que se desarrollan en diversos puntos del Gran Colisionador de Hadrones. El proyecto, hecho por diversas instituciones nacionales, con el apoyo del CONACYT y liderado por el doctor Arturo Fernández Telles de la Universidad Autónoma de Puebla, investiga y estudia temas relacionados con la existencia de la materia oscura, el comportamiento de la materia en condiciones de extrema densidad y muy alta temperatura, las propiedades del plasma de quarks y gluones, así como la existencia de partículas supersimétricas y la búsqueda de antimateria en el espacio interestelar. A su vez, la Comunidad Mexicana de Física Experimental de Altas Energías ha participado en otros descubrimientos y tenido resultados en los últimos años, desde proyectos en campos de la física médica y sistemas de monitoreo remoto, de aceleración y focalización de haces de partículas, hasta dispositivos de inteligencia artificial, manejo masivo de datos e instrumentación de sensores de alta precisión. Es así como las y los mexicanos son parte de este esfuerzo internacional que busca entender todo lo que nos rodea y expandir el conocimiento humano. En un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con los físicos Cristina Oropesa y Gerardo Herrera sobre la ciencia de frontera en la que participan destacados investigadores en el CERN, el gran colisionador de partículas situado en Ginebra, Suiza, que genera un gran colisionador de conocimiento en nuestro país. Cómo de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina las entrañas de la materia y el universo, estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde hoy conversamos con dos físicos mexicanos de primer nivel, Cristina Oropesa y Gerardo Herrera, quienes participan de manera destacada en el gran colisionador de hadrones, el gran colisionador de partículas en Ginebra, Suiza, llamado por sus siglas en inglés LHC, donde una de las máquinas más audaces que ha concebido la ciencia actualiza sus instrumentos para explorar lo que podría encontrarse más allá del modelo estándar de la física que describe la estructura fundamental de la materia. Cuando chocan millones de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, es esencial distinguir en medio de esa maraña la información que nos revela nuevas partículas, como por ejemplo fue el caso del bosón de Higgs. ¿Y qué es lo que ustedes piensan que se va a lograr precisamente a través de la actualización de los equipos? Porque se está dando algo que es muy interesante que tiene que ver con un concepto que se llama luminosidad, que implica más choques, porque mientras más chocan las partículas, más datos sabemos de las entrañas de la materia. Y justo con esto en mente es que se plantea la fase de alta luminosidad del LHC, en donde, como dices, pues empezamos a tener cada vez más colisiones. Y eso es muy bueno en términos de estadística, tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto tecnológico. O sea, nuestros detectores deben entonces de ser capaces de resistir ese aumento en la radiación a la que son expuestos. Y también las personas que analizamos las colisiones, pues tenemos que ser más inteligentes al momento de analizar esos datos para lograr extraer desde toda esa maraña de información esas señales que nos indiquen si hay algo nuevo o no por ahí. Y bueno, esto es muy interesante porque nos habla de algo que a veces no está en el foco claro de lo que ocurre en el CERN. Hay mucho análisis estadístico. Tú lo has tratado en uno de tus libros, todo el problema de las estadísticas, cómo filtran el ruido o cómo nos pueden engañar. Pero en el caso del CERN, ¿cómo se utilizan las estadísticas? Este es un tema que tú también estás involucrada profundamente. Sí, es correcto. El juego de la física experimental de altas energías es la recolección de datos. Y cuando decimos recolección de datos, estamos hablando del registro de millones y millones de eventos que ocurren cada vez que dos paquetes de partículas, de protones o de iones pesados se cruzan, que ocurre cada 25 mil millonésimas de segundo, es decir, cada 25 nanosegundos. Y es necesario registrar todo lo que ocurre cuando estos choques se dan. Eso significa una cantidad ingente de datos que habrá que analizar posteriormente con técnicas muy sofisticadas, estadísticas muy sofisticadas, para tratar de extraer de esta cantidad gigantesca de datos, pues es el análisis de esos datos los que nos permitirá llegar a descubrir los secretos y los misterios de la naturaleza. Esa es la idea. Y en este caso, en tu investigación, casi es una investigación de casino porque utilizas lo que se llama la técnica de Monte Carlo. Así es. Hablemos un poco de eso, de cómo tienes que, de alguna manera, utilizar instrumentos que, de alguna suerte, están imitando escenarios posibles para adaptarse a tratar de analizar qué es lo que realmente está ocurriendo en esa maraña de datos. Efectivamente, todos los procesos que suceden en el Gran Colisionador son procesos probabilísticos. Y entonces, nosotros usamos unos programas especializados que usan las técnicas de Monte Carlo que básicamente lo que consiste es tú le enseñas al programa cómo se vería el modelo estándar, cómo se vería una colisión de partículas. Y entonces, lo que hace es, tal cual, tira los dados del programa. Cada que va a simular eventos, tira un dado y entonces, a partir de una distribución de probabilidad que tú le das como input, pues entonces, selecciona algunas y te simula lo que pasa en estas colisiones de partículas. Entonces, nosotros usamos estos programas porque nos ayudan, primero, a validar que estamos entendiendo bien los datos, pero también nos ayudan a diseñar las técnicas que vamos a utilizar para estudiar estos fenómenos de física nueva, de física más allá del modelo estándar. Y son como una manera de diseñar tu experimento, de hacer pruebas, para después trasladarlo a los datos reales y ahí tratar de extraer la señal que te interesa. Para que tengamos idea de lo que quiere decir desentrañar la información, hay que tener en la mente la siguiente imagen. En el anillo de 27 kilómetros del colisionador, los protones dan, desde direcciones opuestas, 11,245 vueltas por segundo. Por ejemplo, en el caso de la partícula de Higgs, la idea era que al chocar los protones se despansurrara, por decirlo así, al átomo, para que así aparecieran por unas millonésimas de segundo las huellas del bosón de Higgs. Antes de la actualización que se está llevando a cabo en el CERN, así se registraban 800 millones de colisiones por segundo. Ahora son, por supuesto, muchas más. Esto genera millones de partículas subatómicas que vuelan por todos lados y desaparecen en fracciones de segundo. Los científicos estudiaban pacientemente esa información para detectar la presencia de partículas que antes no estaban ahí. Así, se analizaban 40 millones de fotos por segundo en 100 mil procesadores que ocupan un espacio equivalente a 3 millones de DVDs anuales. Era como si estuvieran buscando granos de oro en una playa, una aguja en un pajar o el mismo bosón de Higgs. Y finalmente apareció la señal estadística que indicaba que está ahí. Y ahora la expectativa es que nuevos misterios se revelarán. Vamos a una sección que filtra la innumerable belleza que se abre con los ojos de la ciencia y la tecnología, con la curaduría artística de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Mosquita Eléctrica, fíjate que una de las cosas que a mí más me sorprende es la relación que puede darse entre microcosmos y macrocosmos. Pues sí, Pepe, a mí también me sorprende mucho. A mí me parece increíble este verso de Gabriela Mistral que dice búscame en el cielo y me verás arder. La poeta encontró una especie de ilustración celeste para su poema. Ya sabes, en esto del cielo y la poesía, Pepe, no a cualquiera. No a cualquiera, no a cualquiera. En 1995 se descubrió desde el Observatorio del Cerro Tololo en Chile la similitud de un fragmento en la nebulosa Carina con el rostro de la poeta Gabriela Mistral que aparece en el billete de 5 mil pesos del Banco de Chile. Hace poco, la NASA reveló las primeras imágenes en alta calidad tomadas por el telescopio espacial James Webb. Se trata de un cúmulo de nubes estelares que se parecen muchísimo al rostro de la poeta premio Nobel chilena. Búscame en el cielo y me verás pasar, escribió la poeta chilena en un poema dado a conocer en el mismo año que le fue otorgado el premio Nobel. En otro momento escribe, subí de un salto al cielo y aquí me puse a arder. Después del corte hablaremos de la emoción que implica compartir estas búsquedas y los frutos de estos conocimientos en la conciencia colectiva mexicana. Como de rayo con tintes verdes y dorados estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica que explora el día de hoy la ciencia de frontera de la física experimental de altas energías que se investiga en los aceleradores de partículas. Los destacados investigadores Cristina Oropesa y Gerardo Herrera nos hablan de lo que significa el trabajo de los equipos mexicanos en el gran colisionador de partículas en el CERN en Ginebra, Suiza y el gran colisionador de conocimiento que propicia en nuestro país los experimentos de vanguardia del más alto nivel que nos asombran con datos y señales reveladores de la estructura más fina de la materia y el universo. Cuando se detectan esas señales Gerardo ¿qué es lo que pasa en investigadores como ustedes que tienen años y años en la búsqueda no sé si de alguna anomalía o de algo que se sale de lo común y corriente y que les indica que están tal vez en el umbral de un descubrimiento? Háblenos de esa emoción de científicos que están explorando un mundo que de repente empieza a soltar pistas de cómo funcionan las entrañas de la naturaleza. Probablemente se trata del sentimiento que estamos buscando probablemente en el fondo lo que todos buscamos es ese momento de emoción de euforia de encontrar algo nuevo que por supuesto es un proceso complicado porque a veces las señales aparecen y desaparecen a veces falsa alarma falsa alarma a veces uno cree que tiene algo y no lo tiene es el proceso de investigación que tiene todas esas características que involucran las emociones por supuesto pero que son los que te dan la energía para seguir en ese proceso obstinado por encontrar algo y que eventualmente fructifica esa curiosidad esa sed de conocimiento es lo que te mete a esta área en primer lugar entonces sí es un proceso largo es un proceso a veces frustrante con sus altos y sus bajos pero el llegar a ese momento de tener la conclusión a todo esto pues es es lo que nos mantiene y ustedes tienen que tener ciertos periodos a veces largos de estancias en el CERN y ven todas estas máquinas y ven todo este desarrollo tecnológico maravilloso y de conocimiento es tal vez una de las maravillas del mundo hoy en día este afán por descubrir las entrañas de nuestro universo están ahí en ese lugar y a lo mejor piensan en México cuando piensan en México que es lo que quisieran comunicar sobre las vistas que se abren justamente en esos lugares en donde se están explorando los niveles más profundos de conocimiento te das cuenta que México tiene gente muy capaz que tiene gente que está al nivel del resto del mundo y poder aportar a estos experimentos es realmente enriquecedor y una oportunidad única es un ambiente sí con mucha competitividad y todo pero también es un ambiente de mucha colaboración donde puedes aprender mucho de muchas personas y estás inmerso en un ambiente internacional donde cada quien tiene sus propias experiencias y eso enriquece mucho entonces el estar allá y además ver pues eso que tienes la capacidad pero también el ver cómo ellos diseñan sus experimentos cómo se planean las cosas con tanto tiempo cómo se busca que las cosas funcionen pues definitivamente es algo que quisiéramos trasladar acá y que eso se viera reflejado en nuestro trabajo día a día en México pues como tú lo preguntás que lo lleva a uno a pensar en el propio país en la necesidad que tenemos de hacer más amplia la educación la cultura la ciencia para que toda esa cantidad de niños que están por ahí y que no tienen el acceso puedan de alguna manera manifestar su talento y de esa manera enriquecer a nuestro país en todos los ámbitos de la arte de la cultura y de la ciencia en particular me parece muy interesante que Gerardo justamente tiene una imagen de uno de nuestros grandes poetas José Emilio Pacheco para hablarnos de lo que nos revelan esas colisiones son brisnas de luz entre la noche cósmica esas brisnas de luz del conocimiento que como nunca necesitamos en nuestro país de verdad muchísimas gracias por su presencia muchas gracias Pepe gracias el talento mexicano del más alto nivel debe permear en una cultura en donde estamos hablando de la necesidad de compartir los frutos de la ciencia la imaginación y el conocimiento para todos por eso nos honra la presencia de la física Cristina Oropesa y el físico Gerardo Herrera en la oveja eléctrica una muestra de lo que puede hacer el trabajo colectivo de los equipos mexicanos que laboran en el gran colisionador de partículas del CERN de lo que se trata es de hacer en nuestro país un gran colisionador de conocimiento y como siempre terminamos este programa con un toque de gracia belleza humor e ironía en la sección de los cantos cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón pues querido Fernando Rivera Calderón un gusto encontrarnos aquí en oveja eléctrica igualmente mi querido Pepe en este mundanal ruido de partículas que andan por aquí por allá y que chocan que nos enseñan los choques de la vida y de las partículas me chocan las partículas Pepe me chocan las partículas todo el día chocando todo el día chocando no se puede vivir así yo sufro mucho como partícula que soy por eso hice esta canción a ver qué te parece claro que sí somos partículas que siempre están chocando pero antes de chocar se suelen enamorar somos partículas que están colisionando pero antes de colisionar se invitan a cenar somos partículas que siempre están chocando pero antes de chocarse se suelen caer muy bien somos partículas por siempre reaccionando y así particuleando podríamos intentar también y después de mucho platicar y de mucho colisionar podríamos reaccionar podríamos explotar tal vez nos vamos a amar tal vez nos vamos a matar es lo que hacen las partículas al reaccionar es lo que hacen las partículas al reaccionar es lo que hacen las partículas al reaccionar ¡Gracias!